La última vez fue el año pasado, se presentó en el Gran Arena Monticello e hizo un repaso por todos sus grandes éxitos. Para mí Chile es parte muy importante de mi carrera y yo siempre lo digo. Es un país en el que siempre me dieron desde muy chiquitita, desde las primeras visitas, mucho amor, un recibimiento siempre caluroso, cariñoso.